Según un estudio llevado a cabo por Abby Lowe, astrofísico de Harvard, y su colaborador el estudiante Amir Sirac, nuestro Sol tiene un gemelo perdido hace mucho tiempo. Aunque este pensamiento no es nada nuevo, recordemos la hipótesis Némesis, que es una teoría astronómica que se basa en la posibilidad de que nuestro Sol forme parte de un sistema binario. Némesis es el nombre que dieron a la estrella, a la supuesta compañera del Sol. Esta hipótesis surgió en un artículo de investigación publicado en 1984 en la revista Nature. Y según este artículo, Némesis es una estrella oscura y pequeña, quizás una estrella marrón. Desde sus inicios las hipótesis aparecen y desaparecen periódicamente en los medios de comunicación o en las revistas científicas, y son rechazadas por unos y apoyadas por otros. John Matesey, de la Universidad de Louisiana, después de haber estudiado 82 cometas de la nube de Or, pudo comprobar que sus órbitas tenían en común algunos elementos extraños que solamente se podían explicar con la existencia de un objeto mucho mayor que Júpiter. El nuevo astro estaría unas 30.000 veces más lejos del Sol que la Tierra y haría su órbita alrededor del Sol en el sentido opuesto al de los otros miembros del Sistema Solar. Las investigaciones actuales llevadas a cabo por Lowe y Sirag llevan a pensar que la zona de nuestra nube de Or puede contener un registro de la influencia de ese gemelo. La nube de Or aparece como un lugar extraño, muy diferente a los planetas y asteroides del Sistema Solar Interior, que se hallan en un disco plano alrededor del Sol, ya que la nube de Or es como una esfera hueca formada de escombros que envuelve el Sistema Solar en todas las direcciones, como si se tratase de una gran pelota. Estos distantes vagabundos, a diferencia de los planetas interiores, muestran muy poca gravedad con respecto al Sol, por lo que podrían ser fácilmente empujados fuera de sus órbitas hacia el espacio interestelar. Estos investigadores creen que es muy probable que la gravedad del Sol no fuera lo suficientemente fuerte como para atraer tantos objetos a las órbitas de Or. Pero si el Sol y otra estrella orbitaran uno alrededor del otro, entonces los cálculos sí tendrían sentido. Cuando el Sol y su gemelo se separaron, es probable que sus órbitas se rompieran a causa de un encuentro con una tercera estrella, y cada uno habría estado envuelto en una nube de Or más espesa. Según Lowe, esta teoría explica no solo la cantidad de objetos que se encuentran en la nube de Or, sino también su forma esférica. Si el Sol hubiera atraído objetos al azar del espacio profundo, estos habrían formado una esfera a su alrededor y no un disco. Lowe tiene puestas sus esperanzas en el Gran Telescopio de Estudio Sinóptico, LSST, que empezará a funcionar en Chile en el año 2021 y escaneará el cielo con un detalle sin precedentes. Será tan preciso que localizará los objetos más lejanos y aquellos que apenas resulten visibles. Este científico ha dicho que si el primer escaneo revela la existencia del planeta 9 y una gran población de planetas enanos adicionales en la nube de Or, eso nos haría pensar que hace eones nuestro sistema solar tuvo en algún momento un gemelo. ¡Gracias!